En materia de transparencia, que es lo que sigue en Uruapan después del foro que se llevó a cabo hace un par de meses, donde realmente la ciudadanía que asistió a este foro participó bastante con los exponentes y además de dar sus puntos de vista, se llevaron algunos consejos de parte de ellos, algunas indicaciones de cómo se puede participar para mejorar en este rubro. Claro que sí, primero agradecer a tu medio de comunicación que nos da la apertura para que como regidores, para que como servidores públicos estemos informando de cuáles son las actividades que venimos realizando en nuestra regiduría. Yo de manera particular agradecértelo y agradecerle a todos los ciudadanos que están atentos en estos temas de las políticas públicas y pues yo quiero primero hacer mención que el tema de transparencia es un tema que ha venido evolucionando, que de cierta manera se ha estado obligando a todos los entes públicos y los entes no gubernamentales que perciben recursos del área público a estar publicando, a estar informando de qué es lo que se hace con este recurso que están obteniendo. Bueno, pues yo quiero decirte que en este año entró la nueva ley estatal en materia de transparencia, entonces en esta ley les daba o daba un plazo para que todos los gobiernos municipales y nuestro municipio de Europa se pudiera homologar y toda la información vaya de acuerdo a esta nueva ley. Incluso quiero yo hacer mención que actualmente, pues en virtud de que hubo, desgraciadamente lo voy a decir, porque es la verdad, o sea la gente tiene que saber que desafortunadamente ni el gobierno federal, ni los gobiernos de los estados, ni los municipios han sido, han sido y han dado cumplimiento con las disposiciones de esta ley. Entonces, en virtud de que ha faltado, de que no se ha podido llegar a la homologación, pues nuevamente el Consejo Nacional de Transparencia da un nuevo plazo de cumplimiento de la nueva ley de transparencia, da un nuevo plazo, este plazo va a vencer el 4 de mayo del 2017. Pues yo la verdad que es lamentable que se estén brindando nuevas facilidades, que estén dando nuevos plazos a todos los gobiernos y entes públicos, si hay partidos políticos, sindicatos y demás, para que den cumplimiento a lo que ya está establecido en la ley. Entonces, yo sí quiero hacer mención, ¿no? De que no se puede estar dando plazos y plazos y plazos, porque así no hay un compromiso de parte ni de los gobiernos municipales, ni de los gobiernos locales, ni del gobierno federal, le está transparentando qué es lo que está pasando en nuestro municipio. Entonces, de verdad que si se siguen dando estos plazos, si se siguen dando estas facilidades, pues lo único que están ocasionando es de que con la mano en la cintura, los sujetos obligados, pues estén en espera de que se les sigan dando oportunidades y seguir reservando la información. Yo creo que como regidor titular de la Comisión de Acceso a la Información, hago un llamado a que no esperemos un plazo forzoso en nuestro municipio, el municipio de Oroapan, para que estén subiendo la información. Lo he externado mucho, que yo de manera particular como regidor lo he externado, de que entre más información le brindemos a la ciudadanía, mayor confianza le estamos generando de qué es lo que se está haciendo en la administración. Tener un padrón de contratistas y de proveedores en su página de internet, que ahora con la nueva ley ya está, trabajar con objetivos, trabajar sobre metas, ya no nada más porque se te venga una idea y la quieras ejecutar. No, tiene que venir bien especificada y con indicadores, además, cómo vamos a medir las actividades que estén haciendo los funcionarios públicos de la administración. Entonces, en ese sentido, la verdad es que sí, yo hago un verdadero llamado a las autoridades municipales, a la unidad de transparencia de nuestro municipio de Oroapan, a que no se espere a que realmente llegue ese plazo, que nuevamente le están otorgando otros seis meses más para poder dar cumplimiento con las disposiciones de esta ley. Entonces, de verdad que sí es triste y es lamentable que estemos a esperas de que estén dando nuevas facilidades para el cumplimiento. Yo creo que si estamos en condiciones, y creo que estamos en condiciones para poder dar cumplimiento a la ley, nada más es de subir la información, nada más es de publicar la información, nada más es tener voluntad política, lo digo con toda claridad, para poder subir la información al portal y poder extender qué es lo que está en esos documentos que están plasmados ahí. Tener una página que sea accesible, donde tú como ciudadano puedas llegar, puedas, mediante un buscador, porque también la nueva ley ya lo contempla, un buscador donde tú de manera ágil, de manera fácil, tú puedas acceder a los diferentes temas que son, o que es una obligación del municipio poder publicarlos. Quiero hacer un mención también que anteriormente el artículo 10 de la ley anterior marcaba aproximadamente 27 temas que era la obligación de subir, ahora con esta nueva ley son aproximadamente 50 los temas de información que se deben de estar publicando. Prácticamente toda la información es pública, absolutamente toda la información es pública, excepción de la información que es considerada como reservada o confidencial, que son temas en materia de seguridad pública, pero de ahí yo quiero hacer mención que prácticamente lo que pregunte al ciudadano se le debe dar contestación. Acerca de esto que último que dijiste, bastante interesante para la ciudadanía, si están interesados en tener información acerca de algún rubro en especial, como dijiste lo único que está un poco vetado es la materia de seguridad pública, por cuestiones mismas de la seguridad del municipio, pero de ahí en más, ¿dónde se pueden ellos acercar y decir, oye me interesa saber esto? Claro que sí, mira, comentarlo, la unidad responsable de poder recibir las solicitudes de información es la unidad de transparencia y acceso a la información, depende directamente de la sindicatura municipal, el ciudadano llega, acude a la presidencia municipal, quiero hacer mención que está ubicada la unidad de transparencia aquí en el Palacio Municipal, que es la unidad Chiapas 514 en la colonia Ramón Farías, en el área de la sindicatura municipal. Ellos acuden, ellos, los ciudadanos, tienen todo el derecho de que les ayuden a llenar su solicitud de acceso a la información, para que ellos puedan preguntar de todos los temas que les interesen. Quiero también hacer mención que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, desde su oficina, desde su casa, desde cualquier lugar donde tengan acceso a un equipo de cómputo con internet, se pueden meter al portal de transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde ellos realizarán su consulta vía electrónica, y también mediante esa vía se les dará contestación a sus solicitudes que hagan. Entonces, realmente, por lugares, por ubicaciones, yo creo que no debemos de esperarnos, sino más bien hay que acudir, hay que preguntar, aquí también en esta propia regiduría pueden llegar, y aquí les podemos dar la asesoría de cómo lo deben hacer, acompañarlos incluso, o sea, es parte de mi compromiso que he hecho con el ciudadano, ir de la mano con él a tocar las puertas en las diferentes dependencias, pero en materia de transparencia y acceso a la información, ir de la mano con él también, para que presenten su solicitud de acceso a la información, y pues también estar vigilando que la autoridad municipal les esté dando la respuesta correspondiente. Finalmente, me dices que no se ha hecho como tal la transparencia de los recursos de las diferentes dependencias, sobre todo aquí en el municipio. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que impide que se haya cumplido con esta nueva ley? Bueno, yo quiero hacer mención primero, se está dando cumplimiento a como estaba en la ley anterior, el Consejo Nacional de Transparencia, al observar que ni la federación, ni los estados, ni los municipios han dado cumplimiento al plazo que dieron, dieron un plazo al 4 de noviembre de este año, que ya feneció, que ya terminó, entonces al observar que no se dio cumplimiento, de acuerdo a un estudio que se hizo nada más un 23%, un 23% de un 100, fue el que dio cumplimiento, ¿qué significa esto? Que estamos muy por debajo todavía. Entonces, el Consejo Nacional de Transparencia da un nuevo plazo hasta el día 4 de mayo. Entonces, pues prácticamente están en, yo lo puedo decir, prácticamente están en tiempo de poder subir la información, y hay algo que también es importante mencionarlo, el tema es que el Instituto de Transparencia del Estado de Michoacán pues debe de coordinar el tema de los formatos, de cómo se va a hacer el registro, de cómo se va a subir la información, y pues yo creo que es también donde ha faltado. Entonces, a nivel municipal, sí se ha estado dando cumplimiento a la ley de transparencia, pero conforme a la ley anterior. Ahora que les dan un nuevo plazo, pues yo creo que yo hago un llamado para no esperarnos a que el 4 de mayo, que es cuando vence este plazo, se esté subiendo la información. Si la información ya se tiene desde ahorita, desde ahorita que ya la comiencen a subir en el portal de transparencia, y que el ciudadano pueda acceder a esta información, porque realmente, pues es del ciudadano, la información no se debe de reservar la información, no se debe de esconder la información, no es del servidor público, la información es del ciudadano, y el ciudadano tiene todo el derecho de conocer qué es lo que se está haciendo en la administración pública. Entonces, como regidor, yo seguiré trabajando en ampliar la cultura ante la ciudadanía para que se conozcan cuáles son sus derechos que ellos tienen, cuáles son los métodos para poder solicitar la información, cómo acceder a ellos, y seguiremos haciendo un trabajo para que me ayuden a hacer ese contrapeso con el gobierno municipal y cada día se logre ser más transparente, porque realmente, como lo reitero, a mayor transparencia, mayor es la confianza que hay entre los ciudadanos y un gobierno. Y finalmente, pues lo mencionas, pero ya para un mensaje a la ciudadanía, es importante que el gobierno, como dices, suba la información si ya se tiene, pero también es muy importante que la ciudadanía participe y pregunte, ¿verdad?, para que de esta manera pues se tenga un poco más de acceso a esto. Mira, yo lo mencionaba en el foro que realizamos un mes, hace un mes, y sinceramente me da mucho gusto que en el trimestre anterior, pues ya aumentó prácticamente la participación de la ciudadanía solicitando la información del municipio, o sea, y aumentó muy considerablemente, lo pudiera decir que un 300% aumentó, o sea, si en el segundo trimestre había aproximadamente 14, 15 solicitudes de acceso a la información, para este trimestre, para el tercer trimestre, pues prácticamente aumentó a 60, un poquito más de 60 solicitudes de acceso a la información al municipio de Uruapan, que significa que ya hay apertura, que el ciudadano también está interesado. Yo sí hago un llamado para que cada vez que existan o que se hagan actividades donde la participación ciudadana tengan temas donde puedan tocar estos temas tan importantes que participen, porque son ellos quienes nos van a guiar, son ellos quienes nos van a dar el rumbo, yo soy de las personas que si critican la forma de trabajar, debes de tener la atención para poder escuchar, para poder modificar si es que están haciendo malas cosas, o sea, que esa crítica que nos hagan los ciudadanos al gobierno municipal, pues sea una crítica donde se pueda tomar lo bueno y modificar si realmente están haciendo las cosas malas. Entonces, yo opino y reitero el tema, la participación ciudadana es la base fundamental para que exista un buen gobierno. Tú no puedes aplicar políticas públicas sin antes preguntarle a la ciudadanía, no puedes aplicar políticas públicas sin antes consensarlo con la ciudadanía y en los temas que tú me platiques, en los temas de seguridad, en los temas de obra pública, en los temas de desarrollo social, en los temas de salud, o sea, realmente son los ciudadanos quienes nos deben de ir dando la pauta en el trabajo que se va realizando, quienes nos estén exigiendo, quienes nos estén observando, quienes nos estén criticando, porque eso es nuestro trabajo. Y ellos me ayudan a mí porque como regidor, mi función es vigilar que la administración pública, que los servidores públicos estén realizando su trabajo de una manera correcta, de una manera eficiente. Como te lo digo, ahora ya con las nuevas disposiciones en materia de la ley de transparencia, de la ley de contabilidad gubernamental, en la ley de disciplina financiera, pues prácticamente los servidores públicos ya no van a poder hacer lo que quieran. Todo lo que hagan deberá estar bien justificado de acuerdo a esta nueva normatividad que ya de manera clara determina que se le debe de informar a la ciudadanía en qué se está gestando cada uno de los recursos, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, a través de indicadores debemos estar informando a la ciudadanía cómo vamos también con nuestro plan municipal de desarrollo. Entonces, yo lo reitero nuevamente que el ciudadano se acerque, para eso hay muchas comisiones de regidores en el Ayuntamiento de Europa, cada una de las comisiones trabaja de acuerdo a, valga la redundancia, de acuerdo a su comisión, ya sea de la mujer, de ecología, del medio ambiente, que trabajen, que lleguen, que exijan, esa es la parte principal, que exijan, porque también si no se exigen, también si no se pregunta, pues es como si no pasara nada. Entonces, de verdad, hago este gran llamado a la ciudadanía que le entre a los temas que son en materia de políticas públicas.